El gobernador Corral está muy contento con esto, porque, miren, ahorita usó la palabra simbólica, pero no, es simbólica en el sentido de que estamos aquí rescatando un activo, pero la realidad es que esto es pacto que compromete y que resuelve situaciones que se venían desarrollando en el pasado. Esto no lo podemos tolerar. Este era un activo del Estado, de educación, de lo para los niños, en donde fue concesionado gratuitamente para lucrar con una escuela de danza. Y lo que estamos ahorita haciendo es rescatar un activo que es de todos para el beneficio también de los niños, porque aquí dignamente se va a tener ahora sí espacios para supervisores, que es una actividad tan importante, es básica, es clave para poder dar un buen servicio educativo. El ahorro de 3.5 millones de pesos anuales por el concepto de pago de renta de oficinas fue posible gracias al rescate del inmueble que ocupaba hace años la Escuela Francisco I. Madero en la colonia Granjas, la cual había quedado en desuso debido a la baja población escolar. Las autoridades educativas de la anterior administración entregaron gratuitamente las instalaciones de la antigua escuela en concesión a un particular que manejaba ahí una escuela de danza. Sin embargo, estas fueron recuperadas para la operación del Departamento de Albergues Escolares Rurales, el Departamento de Proyectos Académicos de Primaria y las oficinas de supervisión de las zonas escolares 170 y 171 de los servicios educativos del Estado de Chihuahua. Este evento es icónico, es simbólico, porque los servicios educativos del Estado de Chihuahua están integrados por más de 37 mil personas, cientos de los cuales están en el equipo de dirección del servicio educativo. Y las oficinas centrales ubicadas en Antonio de Montes 4700 no son espacios suficientes para que con comodidad, con dignidad, con funcionalidad podamos otorgar los servicios a los usuarios merecen una atención adecuada y en una aglomeración en los espacios no nos permite ser eficientes, oportunos. Y por esa razón estamos, por las circunstancias obligados a rentar espacios. CEES tiene una nómina de arrendamiento cercano a los 3 y medio millones de pesos anuales. Y la paradoja es que teniendo que rentar, teniendo que pagar, teniendo que pagar, que estén espacios que se pueden utilizar para el beneficio público y no se están haciendo.